Música Audio Jumbo ...de temas importantes, gracias por su sintonía en nuestro programa Desarrollando. Usted sabe que puede seguirnos por las diferentes plataformas. Si se perdió de alguna información, usted sabe que tiene que ir a Neutral FM y allí lo va a encontrar. En esta noche me acompaña Félix. Hola Félix. Hola Olga, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien. Más ahora que nos ha tocado en plena Semana Santa. Ay, tú sabes lo que es. ¿Ya estamos en Semana Santa? Estamos en Semana Santa. Ya estoy parada. Es más, yo te voy a decir algo. Estamos terminando Semana Santa. Sí, porque tú cierres los ojos mañana y ya pasan los días, el domingo. Exacto. Estamos en el ombligo de la semana, que es el miércoles. Yo, hoy, muy contento. Y siente tu maleta ya. Sí, pero para qué. Ojo no, ojo, ojo no, porque no te gustan los tapones. No, 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 mire, yo le voy a ser muy sincero. Romana va a estar muy lleno. Por eso yo no voy a salir realmente, porque a Romana va a estar muy lleno. Va a estar muy lleno. Van a haber muchos tapones, va a estar muy contento en la calle. Mira, si tú superas que Romana es muy bonito, pero yo sé de lo que le gusta el tema de lo que es tropical. Me gusta mucho el tema de los ríos, más que el tema de las playas. Sí, a mí me encantan mis playas. ¿Te gustan las playas? Sí, me gustan, tengo un poquito de miedo a los ríos, como la corriente que me lleve, un remolino. Sí, pero cuidado. Me voy a los seguros, playitas, oficinas, sí, sí, claro que sí, tú sabes, modelar, claro. Bueno, como yo no puedo modelar, como yo me voy para los montes, ahí nadie me ve, ahí la gente ya... No, realmente son refrescantes los ríos. Sí, me encanta, me encanta. Y más nuestro país, que realmente tiene una riqueza natural. Sí, y muchos ríos bonitos. Mira, nosotros los mexicanos debemos sentir orgulloso. No, 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 aquí hay cosas que, mira, tú te pones a visitar todas las partes de nuestro país y tú duras un tiempo conociendo. Ahora bien, hola, decirle a la gente que si... ¿Cuál es mi cámara? Ok, estamos en el centro. Sí, decirle a la gente que si van a salir, que lo hagan de manera responsable, si usted va a conducir, no tome. O si va a tomar, tome en su justa medida, tratar de no cometer imprudencias, los llamados rebases, mal hechos, los camiones, gracias a Dios, que ya empiezan a guardarlo, creo que desde hoy. Sí, sí, desde hoy o mañana al mediodía, pero sí. Ya empiezan a estar prohibidos la circulación de vehículos pesados, pero aún así, si usted va a salir, ya sea para el este, para el sur o para el norte, trate de tener todo el cuidado posible y el domingo regrese temprano. Regresar temprano, porque se hace un embotellamiento a partir del mediodía. Yo le recomiendo a la gente que salga en la mañana, se desayune donde usted esté, levántese temprano, termine de disfrutar lo poquito que le queda de ese día y arranque para su casa. Exacto, yo estoy de acuerdo con Olga, realmente lo que usted no gozó en tres días, no lo va a gozar en dos o tres horas. Si usted es de lo que va a salir de la ciudad, trate de regresar en la mañana, siempre en la mañana, 10, 11 de la mañana, todavía está bien. Sí, y disfrutar moderadamente, Félix, porque la gente entiende como que tiene que acabar con todo. Sí, como que el mundo se está acabando. O sea, que tiene que tomárselo todo, tiene que gastarlo todo, tiene que, o sea, no, señores, o sea, tenemos que relajarnos, descansar, disfrutar en familia y no pensar que el mundo se va a acabar. Claro, porque ahí es que viene el asunto. Sí, la época de Semana Santa es muy parecida a la de Navidad, específicamente ya la última semana de diciembre, que la gente cree que debe darle con todo. Y yo pienso que lo más importante es usted regresar sano y salvo a su casa. Y más que nosotros tenemos hijos y queremos reunirnos con ellos. Así es. Hola, tú tienes un tema muy especial. Sí, bueno, Félix, esta noche vamos a estar hablando de lo que son las empresas actualmente. Las empresas actualmente necesitan más líderes y menos jefes. Y menos jefes. Y menos jefes, definitivamente. Sí, porque hay mucha gente que le gusta jefiar. Sí, hay gente que se ha quedado en ese siglo, en ese formato, eso es algo totalmente desfasado. Ya usted no puede estar con el aire de Trujillo, de yo soy el jefe, de lo que yo diga, eso es. ¿Sabes qué, Olga? Yo le voy a pedir al señor director que enciende el aire. Ay, sí, querido. ¿Qué fue lo que tú le hiciste? Pero yo le toqué el mundo. Claro, para estar más fresco. Claro que sí. Listo. Sí. Bueno, entonces te decía que ya ese formato de ser jefe en las empresas no funciona. No funciona. No, no funciona. Porque ya tú cuentas con personas que están más capacitadas, que tienen más conocimiento, que esperan una respuesta, esperan ser tomados en cuenta. O sea, entonces anteriormente era lo que el jefe decía, no importa la opinión. ¿Tú crees que los empleados de hoy son más proyectivos que los de ayer? Sí, sí, totalmente. La gente hay que decirle menos qué hacer. Sí, sí, claro. Por los conocimientos que tú vas captando, por el aprendizaje, por todas las herramientas con las que tú cuentas, que probablemente anteriormente no estaban. No estaban, exacto. Ahora mismo tenemos un exceso, por así decirlo, de información. Ahora mismo podemos buscar información donde sea. Donde sea. Creo que sí, que tienes razón. Antes tú tenías que, para hacer un currículum, ya tú sabes, tú tenías que romperte la cabeza cómo lo pongo, qué le hago, de qué lado pongo la fecha, de qué lado pongo la firma. Ya no, ya tú buscas en internet formato de currículum y ahí te salen muchísimos. Y no solamente eso, por ejemplo, los softwares, por ejemplo, de Word y eso, ya vienen con plantillas para currículum. Ya viene con, esto es en vivo, señor. Ya vienen con una plantilla que uno puede usar y simplemente montar la información, actualizar la información y listo. O sea que ya tú cuentas con muchas herramientas que antes no existían. Y el jefe de antes, el formato, como te decía, entendía que las cosas funcionaban si él estaba. Ajá, sí. Si él estaba, o sea, eso era un lujo. Si yo estoy, es que la empresa funciona. Cuando yo me muevo, claro. O un mal líder. Exactamente, tiene que emigrar al líder. Porque el líder no tiene que estar para que funcione necesariamente. Tiene que empoderar su equipo, tiene que incluirlo, tiene que escuchar sus sugerencias. Muchas veces los encargados de departamento tienen la situación de que no toman en cuenta la sugerencia de los empleados dependiendo del nivel. Sí, porque por ejemplo entienden que, de ego y digamos que, de que entienden que solamente lo que tienen niveles altos, tienen la capacidad de pensar. Ajá. Sí, porque por ejemplo, tú dices, bueno, un mal líder entiende que un cajero o un representante de primera línea no va a dar una buena sugerencia para la empresa. No parece una persona. Y eso no tiene que ver qué posición tú tienes. Claro. Yo he trabajado en empresas que existen buzones de sugerencias para los clientes internos. Esos son los empleados. Y de ahí salen las mejores ideas. Claro que sí. Entonces, eso tiene que ver mucho con si tú eres un líder o no. Yo creo que también es un asunto de, primero, de inmadurez. Sí. Y segundo, también es un tema de temor. Sí. A veces, muchas veces, no queremos reconocer las ideas de los otros por demora al reconocimiento, a dar los créditos. Exactamente. Porque tener... Se da mucho eso. En todos los medios. Sí, sí, sí. En todos los medios. Y de la más grande de la empresa, más activos. Créditos ajenos. Créditos ajenos. Guau, ¿eh? O sea, cuando tú eres un buen líder y tu equipo progresa, es un resultado de tu gestión. Sí, claro que sí. Pero el que es jefe como tal, un jefe rígido, cerrado, yoísta, que solamente yo y después yo, no va a reconocer eso. Claro que no. ¿Tú crees que hay alguna patología? ¿Hay algún problema psicológico ahí? Tiene que ver, sí. Siempre se arrastra algo. Siempre se arrastra algo de la familia, de tu crianza, de la personalidad. Eso tiene mucho que ver, incluso con frustraciones que tú vienes arrastrando y que las demuestra cuando estás enfrente de un equipo o de un proyecto. Entonces tú con eso me estás diciendo que estás de acuerdo con esos test psicológicos que se hacen en el recurso humano cuando una persona va a ingresar a una compañía. Sí, aunque hay muchos test que yo entiendo que están... Que son innecesarios. Que son innecesarios. Porque imagínate, Feli. Tú te imaginas de que, ah, mira, ¿cuánto es? ¿Qué dice el álgebra de Valdoro? Son unas cosas que yo no me acuerdo de eso. ¿Y tú lo que vas a trabajar de eso? Por ejemplo, ¿es servicio al cliente? ¿O vas a trabajar en un área que no tiene nada que ver con matemáticas? Yo sé que hay evaluaciones que arrojan resultados que detrás que están, tú sabes. Pero tenemos que ir un poquito más al terreno. Yo creo mucho más en los role plays. ¿Y tú sabes eso? Tú tienes una empresa y tú quieres contratar dos personas para servicio al cliente, tú le haces un escenario con una situación X. Mira, aquí se presentó que el cliente vino, se siente insatisfecho, un mal servicio. ¿Qué sucede? Tenemos estas dos opciones. ¿Cuál tú tomaría? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo haces que el cliente se sienta cómodo? O sea, tú haces un escenario donde las cosas van a funcionar y tú vas a saber si realmente la persona tiene la capacidad o no. No tiene que irte a los extremos. No, claro que no. Porque tú tienes un currículum, tú tienes un perfil del candidato que ha estudiado, que se ha preparado, que se ha capacitado, entonces llega y tú se la quieres poner en China, ¿tú entiendes? Entonces realmente tenemos que irnos a la realidad del asunto. Una pregunta, ¿tú crees que todos estamos llamados a ser líderes? Bueno, se nace con algo de líder. Pero, por ejemplo, una empresa necesita que todos sus empleados sean líderes. Bueno, lo que pasa es que hay departamentos en que realmente el ser líder no es lo que necesitamos. Por ejemplo, la definición de líder que acabo de googlear es que dice que una persona, un líder es una persona que encabeza o dirige un grupo, movimientos sociales, políticos, religiosos. También dice, persona o cosa que ocupa el primer lugar en una clasificación o competencia. O sea, eso ya en el ámbito deportivo. Entonces, si nosotros nos vamos a la, por ejemplo, la primera definición que tenemos acá, que cualquiera lo puede buscar en su casa. Bueno, por ejemplo, esta me gusta mucho, el líder. Es aquella persona que con formación, perdón, es aquella persona que con formación en liderazgo de proyecto o no, gestiona un equipo o grupo de personas determinadas. Es capaz de incluir, motivar y hacer que todos los integrantes del equipo trabajen con entusiasmo, enfocado cada día en la consecuencia de logros y metas o objetivos. Eso es un líder. Cuando tú puedes arrastrar el equipo a un objetivo en común. Cuando tú puedes llevar tu gente a que puedan lograr las metas, pero no con miedo. Porque el líder no mete miedo cuando va a hacer algo, ¿tú me entiendes? Es inspirador. Es inspirador, a diferencia de un jefe, porque el jefe se cree que es lo que él diga y como él diga. El jefe sí, 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 entonces se provoca miedo y la gente hace la cosa porque no es para que no la morgue. Por cumplir, por cumplir o porque tiene que ganarse un salario, porque no se quiere quedar desempleado, pero no está comprometido, no se siente identificado. Ah, tú ves, ahí tú has dicho algo muy importante. No se siente identificado con la marca, no se siente identificado con la empresa. No, con nada. ¿Y qué pasa? Porque simplemente está viendo como un asunto para ganar dinero. Si no tengo compromiso de dinero o porque no tengo otra opción, automáticamente encuentro una oportunidad de emigrar a otro departamento o a otra empresa donde sí haya una mejor gestión con el jefe, pues lo va a hacer. Pero, ¿qué pasa? Tú tienes que pensar cómo tú afectas al empleado con la gestión que tú haces. Por ejemplo, yo he tenido trabajos donde yo me he ido de viaje y las cosas funcionan perfectamente. Yo no puedo sencillo. Sí, pero ahí entra también la operación. Sí. O sea, el proceso por el cual, cómo se trabaja. Por ejemplo, yo soy un seguidor de Marcos Lemones, que es un coaching de trabajo y él tiene, por ejemplo, un, 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 vamos a decir así, una forma de trabajo. Él dice, primero yo trabajo con el personal, luego con el proceso y luego con el producto. Entonces, primero con el personal. Claro, siempre primero el personal porque si tú tienes un mal personal. Pero no siempre la gente trabaja con el personal primero porque para muchas personas el personal es un número, una cifra. No funciona si lo haces. No funciona. O sea, tú tienes que tener una parte emotiva que te importe la gente, escucharlo, capacitarlo, involucrarlo. Cuando tú logras eso, la gente no trabaja por un salario solamente. No. La gente se siente identificada y al final esa es tu mejor, la mejor promoción que tú tienes. Claro. Porque cuando tú vas a una empresa y tú ves un empleado feliz, aunque no esté ganando el salario que desea, aunque las cosas no estén funcionando como él desea, pero él entiende el por qué. Él va a demostrar una felicidad y va a una satisfacción al cliente. Entonces, eso tiene mucho que ver. Los objetivos específicos de la empresa, o sea, el empleado o el personal se identifica con ellos. Realmente esa es una parte de la tarea del líder, de que la gente entienda de que estamos prácticamente en una misión, o sea, en un mirar. Por ejemplo, yo que estoy acá en el salario feo y, por ejemplo, tengo un equipo de trabajo y yo siempre le he hecho entender cuál es la misión, la visión y el objetivo que nosotros tenemos. Claro, claro. Que tienen que estar claros. Tienen que estar claros. Tienen que estar claros. Y hacer que la gente se identifique con ellos, o sea, se identifique hacia dónde vamos, cuál es el objetivo. Yo te voy a decir algo, el que no sabe para dónde vaya llegó. Así mismo es. Y muchas veces nosotros tenemos personas que trabajan con nosotros, como tú dices, trabajan por el dinero, por la monetización de lo que hacen, que está bien. Sí, claro. Porque todos trabajamos porque tenemos necesidades y necesitamos ser productivos. Ahora bien, cuando una persona se identifica con el proyecto, se identifica con la empresa, sabe hacia dónde va, dice, mira, si yo llego hasta aquí, yo voy a lograr esto, voy a hacer esto. Y hace lo que debe de hacer para lograrlo. Realmente, yo creo que ese es el éxito de un líder. Así mismo. Cuando tú ves que la cosa funciona, es cuando tú puedes decir, hice un buen liderazgo. Sí, porque al final, al final un liderazgo es lo que tú vas a percibir detrás y de frente, tú sabes. O sea, cuando la persona llega al cliente, que es lo que nos importa al final, es por quien vive una empresa, tú vas a percibir esa satisfacción cuando el empleado muestra una buena gestión, porque detrás hay un buen líder. Sí, claro que sí. Por ejemplo, aquí yo tengo cualidades necesarias para un buen líder. Usted dice, bueno, pero cómo yo sé si soy un líder es lo primero. Y si no soy, cómo puedo moverme a ser un líder. Tenemos lo que son las habilidades para tratar con las personas, que es lo que vengo hablando. O sea, la gente no entiende que la gestión humana está en los primeros lugares. Usted está trabajando con gente, no con número. Usted tiene que escucharlo, usted tiene que importarle si la persona está bien, si tiene un problema, si usted tiene que colaborar con algo. O sea, tiene que escucharle. Aunque hay personal que abusa de eso. Claro, porque al final tú tienes procesos y políticas donde tú, dices, por ejemplo, tú me faltaste hoy porque tenía un problema personal perfecto. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Pasó. Pasó, vuelve la semana con una situación, o sea, yo tengo que tomar acción. Porque el líder no es el mano blanda, el que, ay no, él es el líder y él todo lo entiende, todo me escucha. No se confundan. Porque el líder hace que las cosas sucedan en el tiempo correctamente. Lo que pasa es que no es pasado el miedo. No, no, claro. Que es la diferencia. Sabes que el miedo, lo único que, el único sentimiento que yo tengo claro, que no viene de Dios, es el miedo. El miedo. Porque la primera vez que el hombre siente miedo, lo siente hacia Dios. Que fue cuando Adán y Eva, en aquel pecado, aquella desobediencia, dice la Biblia que ellos se escondieron de Dios porque tenían miedo. Miedo. Entonces el miedo es algo que él no debe controlar. No, no debe. Ni debe ser como una estrategia para tú hacer como tu equipo sea. Exactamente. Por ejemplo, dice también el tema de la responsabilidad, la comunicación y el don de mando. Porque el líder debe imponer autoridad, pero mediante respeto, no miedo. Sabes lo que venimos hablando. O sea, usted tiene que cumplir y lograr. Pero oye lo que tú dices, mediante respeto y no miedo. Exactamente. Tú sabes que la palabra respeto viene de la palabra temor. No es lo mismo tener temor que tener miedo. Exactamente. Por ejemplo, yo puedo tener temor de fallarle a mi padre. Pero no porque mi papá me va a dar una galleta, porque mi papá me va a matar. No quiero que dame mal. Exacto. Me inculcó buena educación. Exactamente. Yo tengo temor. La influencia. El respeto. La influencia lo es todo. Sí. La influencia lo es todo. Existen dos tipos de líderes. Los posicionales y los que obtienen un puesto. O sea, es lo que obtienen el puesto como tal y lo que se empodera de la posición. Ahora hay que hablar de empoderamiento. Sí. ¿Qué es empoderamiento? Porque empoderarse no es todo el mundo. Por ejemplo, el otro día yo estaba escuchando a alguien que hablaba del reactivo y el proactivo. No es lo mismo una persona reactiva o una persona proactiva. No, claro que no. El proactivo realmente dice, mira, ese bombillo se quemó. Él no va donde su jefe le dice, jefe voy a cambiar el bombillo porque se quemó. Exacto. No, el primer bombillo que va es que cambia algo. Buscó la solución y llevó la solución. Ahora bien, ahí volvemos al tema del jefe y el líder. ¿Tú sabes que hay jefe que si lo hace le llamó la atención? Le llamó la atención. Usted tenía que venir. Pero es que eso es lo que está pasando. Que todavía hay un grupo que están en esa versión. Ajá. En ese formato se vive a diario. Se vive donde tú tienes que, para mover una tecla, tú tienes que hablar con tu jefe. Claro. Porque es un jefe, no un líder. Pero entonces, eso sí es una jefatura. Sí. Porque cómo va a ser que, si yo sé, por ejemplo, el aire está apagado y estamos nosotros aquí. Yo tengo que pedir que, señor, ¿puedo prender el aire? No, lo estamos quemando. Y fíjate, claro. Y fíjate que normalmente ese tipo de gerentes son los que más exigen. Cuando ellos le dicen a los recursos humanos, mira, yo quiero un personal para esta área que tenga tres años de experiencia. Yo quiero una secretaria que tenga tres años de experiencia en administración, que trabaje bajo presión, que sea fluida, que maneje Excel, que no tenga temas con el horario. Hola, tú trabajas con recursos humanos, porque yo te voy hablando. Yo pienso que ya si tú trabajas con recursos humanos. Sí, sí. Actualmente tengo que ver con recursos humanos y he tenido mucha experiencia en esa área. Y es muy chocante cuando a veces tu superior, por ejemplo, no es mi caso, pero cuando un superior te dice a ti, buscame estos perfiles y el puesto va a ganar 10 mil pesos. Cuando tú subes y restas, tú sabes que no dan, Félix. O sea, ¿cómo tú le exiges a una persona tres años de experiencia? Significa que duró cuatro años estudiando la carrera. Tres años de experiencia donde tiene que perder tiempo, pasaje, cuidarse. O sea, no dan. Entonces, por favor, vamos a evaluar un poquito más eso. Vamos a ser más humanos. Y ahora te va a decir algo. Por ejemplo, si usted estudió, usted se formó en mercadotecnia, administración, lo que sea. Y yo vengo y te veo una posición de trabajo. Mira, estamos buscando a una persona para hacer una función que usted pueda realizar. Le dicen, vamos a pagar 15 mil pesos. Un ejemplo. Nosotros no sabemos que un profesional no vale 15 mil pesos. Ahora, si usted aceptó ese trabajo, si usted se firmó ese contrato de que usted iba a trabajar por eso, a los dos meses no empieza a decir que usted le están pagando poco. Sí. Porque a usted se le hizo la propuesta y usted la aceptó. Tú sabes qué pasa con eso. Ahí hay dos temas. Lo primero es que la persona que está reclutando esté exigiendo algo que él sabe que no es lo que aplica. Tú me estás exigiendo que yo sea una pro y me va a pagar 15 mil pesos. Tú tienes que saber que automáticamente yo entre a ese empleo y aparezca otro mejor. Me voy a mover. Entonces, tú tienes que... Esa parte de ser líder es una parte de evaluar. Tú tienes que tener un poco de recursos humanos también, si tú eres el que recluta. Y como tú dices, la persona lo aceptó sabiendo lo que le están ofreciendo. Pero es porque no hay opción. Exacto. Pero yo pienso que también debe haber un asunto de... Claro. Tiene que haber un compromiso. Tú tienes que... Exacto. También un efecto moral. Porque voy a decir por qué. Por ejemplo, yo, mi primer trabajo, bien jovencito, yo recuerdo que yo era a 7 mil pesos. Sí. Pero eso hace mucho, Feli. Sí, hace muchísimo. Pero muchísimo. Sí, 7 mil pesos. Yo era un muchacho. Eso es para los chicles ahora. Yo era un muchacho. Sí. Yo vivía en la casa de mi mamá. Claro, claro, claro. Y eso era algo para yo manejar. Sin embargo, ese trabajo me estaba agregando a mí un valor que no era monetario. Porque yo entré en ese trabajo, ese fue mi primer empleo. O sea, yo entré como recibiendo equipo. Era un taller de técnico. Y yo recibía el equipo, lo colocaba y se llevaba el técnico. Y escribía aquí, llegó el fulano. No tiene tantos días. Y cuando el cliente venía, le daba el diagnóstico. Hasta el número no puedo decir, era analista y asociado porque ya no existe. Y yo recuerdo que yo entré ahí como recepción. Y yo terminé siendo el encargado de taller. Sí. ¿Por qué? Porque primeramente me pagaban centavos. No era un trabajo para tú decir, voy a comprar un carro. Pero sí había un valor agregado que era que yo estaba cerca de los técnicos y yo me fui volviendo técnico. Exacto. Después que me volví técnico, después de ir a acá y empecé a aprender nuevas herramientas de trabajo. Incluso yo, para mí eso fue una carrera técnica que me llevó a mí a lo que soy hoy. Porque por ejemplo, hoy yo soy diseñador gráfico, hago premio de diseño para girar. Todo ese tipo de cosas. Pero todo empezó por un trabajo que tenía un sueldo paupérrimo. Ahora bien, en ese caso yo podía aceptar 7 mil pesos. ¿Por qué? Porque yo era un muchacho primeramente. Tus padres te costeaban todavía. Mis padres me ayudaban todavía. Yo vivía en la casa de mi papá. Yo todavía, era mi primer empleo. Yo estaba creando una experiencia de trabajo. Tienes que pasar por ahí. Entonces también hay que mirar que hay empleos que tal vez no te ofrecen tanto dinero. Pero sí te dan un valor agregado que te va a servir en el futuro. Sí, eso se da. Eso tú lo puedes evaluar. Por ejemplo, en el caso de Elma. Elma que está aquí, director de cámara, director de programación, por así decirlo. Elma es un muchacho, no está casado, no tiene nada de eso. Pero está aprendiendo una carrera. Que mañana, que mañana puede ser que le dé el triple o cuatro veces lo que realmente le está percibiendo hoy. Bueno, pero fíjate, como tú lo dices, cuando tú entras a esa empresa, tu currículum dice lo que tú eres. Ah, también, sí. O sea, no dice que tú tienes experiencia. No. Ni dice que tú tienes cuatro años que estudiaste en la universidad. No, 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 no. Entonces, tú sabes a lo que va y el empleador sabe lo que está contratando. Pero cuando tú requieres experiencia, manejo de tres aplicaciones, va a operación. Ah, sí, sí, ahí sí. Y un salario que no te da para cubrir lo básico que es tu comida. Porque ahora mismo todo subió, Félix. No, no. Tú vas al supermercado. Es más, yo no sé quién va al supermercado. Tú me quieres deprimir en el aire. ¿Eh? Tú me quieres deprimir en el aire, pues tú me recuerdas a eso. Y la bichuela con dulce, hablando de todo un poco. Ya la bichuela con dulce sale como en 2000. Te vi. Un poquito dulce para probar. Un poquito como decente. Yo me serví en mi casa. Yo me la vecina al rato. Sí. Viene con una olla y me dice un amigo, esto es como la bichuela con dulce. Pero es así. La bichuela con dulce, que para la persona que no mira desde otros países. Sí. Sí, porque esta es una plataforma que llega internacionalmente. Bueno, a otros lugares que tal vez no tienen como tradición, ni siquiera conocen la bichuela con dulce. Exactamente. Ni que estaba la conocen. Exacto. Son los mismos frijoles, los mismos granos. Con mucha azúcar. Con mucha azúcar. Y mucha leche. Tú sabes que una vez, yo tengo unos amigos colombianos y ellos nunca habían probado la bichuela con dulce. Y ellos decían, ¿y cómo ustedes le echan azúcar a los frijoles? Sí, se asombra. Se asombra. Eso es como una batida de aguacate. Tú la has probado. Sí, muy buena pistacho, ¿sabes? Todo lo que sea batida dulce, todo lo que se mueva, yo tengo que echarle mucha leche. Te estás saliendo, por ejemplo, porque te hablan de comida. Ay, sí. Te estás saliendo. Es que es muy bueno, Félix. Y ellos todos los hacen su desarreglo y vuelve, como yo le decía en otra ocasión, que hay que vivir. Es una sola vida, señores. Vamos a disfrutar, vamos a llevar un equilibrio. Estamos en Semana Santa. ¿Cómo habichuela con dulce? No sé, como el cardero, pero cómo hace su chinta habichuela, bebe hace su traguito. ¿Qué dice Edward, de hecho? De moderación. Bueno, Edward, yo espero que él no lo esté viendo, porque me va a decir de todo, mi amor. No, pero uno moderadamente puede hacerlo. Es una tradición y hay que disfrutar cada etapa donde uno vive. O sea, que todo el que pueda haga su habichuela, pero el presupuesto está corto. Hay unos paquetes ahora que hay en los supermercados que cuestan, no sé, menos de mil pesos. ¿Pero vienen hechas? No, mi hijo, porque no incluyeron ni el gas, ni la mano de obra. Entonces, al final te sale igual de caro. ¿Y lo que no sabemos hacer? Ya tú sabes. Hay unas gelaticas que vienen de avisura con dulce. Yo no creo en nada que sea el atado. Bueno, a mí tampoco me gusta. Pero para los que no saben nada, le resuelven. Bien. Entonces, ya entrando ya en la parte final, tú dices que no es lo mismo ser líder que ser jefe. No es lo mismo. Y le exhorto a todos esos que han escuchado, que nos han visto hablando un poquito en detalle de lo que es. ¿A ti te han jefeado? Sí. ¿Te han jefeado? Sí, claro. A todos me han jefeado. Ajá. A todos me han jefeado. ¿Y cómo tú te has sentido? Primero, lo identifico. Cuando veo la forma en que se maneja, digo, bueno, aquí hay un jefe. Aquí no hay mucho que hacer. Aquí hay un jefe. Aquí yo tengo de opción. Yo lo tomo y me adapto a él, que es un poco difícil para mí. Para ti. El mensaje es para ti. Pero sí, yo lo dejo. Sí, porque cuando tú vienes ya con esa experiencia y cuando tú como persona tratas de ser un líder en todo lo que tú haces. No te digo que yo sea una líder, una mega líder. Pero yo trato desde la persona que está en mi casa, que es la que cuida a mis niños y todo eso. Trato de hacer una buena gestión, de que me importe como recurso. Hay personas que tienen servicio en su casa y hay personas que tienen servicio en su casa y es un ser a la izquierda. Sí, hay personas que son, primeramente son más agradecidos. Sí. Porque aunque usted le esté pagando, esa persona está ahí dándole un servicio. Para mí es una de las mejores posiciones. O sea, de la más que yo tengo que cuidarla. Cuidarla, claro. Porque tú le estás entregando la salud de tu familia. Mi salud, mi familia, mi hogar, mi cuidado. O sea, para mí, la señora que tengo en mi casa, gracias a Dios, Dios me ha bendecido. Yo creo que sí, porque tú me la has mencionado. Ay, sí. Cuatro años conmigo y es una bendición. Me siento muy feliz. Y mis niños ni se digan. Cuando ella dura unos días sin ir. Mire, doña Margo, y dígame usted. ¿Usted se gobierna? ¿Su niña, la chiquita? La chiquita de 15 años, que tiene seis pies y monta motor igual que yo. Entonces, usted tiene, cuando usted es así, que usted cuida de cómo usted se dirige a la persona. De que usted cuida lo que la otra persona pueda sentir. Porque hay una parte de sentimiento, acuérdate. Cuando tú manejas gente, personas, hay una parte que tú tienes que cuidar. Aunque hay muchos ñoños. Hay muchos ñoños y eso tú lo tienes que identificar. Porque no es que tampoco vamos a estar pasándole paño típico a todo el mundo. No, no. Es involucrarte. Es decirte, mira, Feli, tenemos que entregar este resultado mañana a las cinco de la tarde. Y hay que hacerlo. Hacerlo o hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Vamos a trabajar en equipo. ¿Qué tú necesitas? Yo necesito que tú me des esto. ¿Qué herramientas necesitas? ¿Necesito horario? ¿Vamos a buscarle la vuelta? Y si no hay personal, vamos a buscarle la vuelta. Porque tampoco es que, ay, mira, yo no he tenido tres gentes para resolver eso. Y yo no tengo el presupuesto. O sea, es involucrarte, identificar. Tú sabes que ahora que tú dices eso, realmente, primeramente, te felicito por ese pensamiento en cuanto al personal que Dios ha permitido que trabaje con nosotros. También decirle al personal que los líderes son humanos. Te lo digo porque, por ejemplo, yo en mi caso, yo no me considero ni jefe ni líder. Yo me considero un amigo, un aliado. Exacto. Pero me ha tocado, ¿dónde está mi cámara? Ok. Ay, mi cámara, mi amor, porque yo no me he concentrado aquí como que estamos, mi amor. Entonces, mira, realmente, Olga, yo, por ejemplo, he tenido el caso de que yo soy muy chévere. Pero hay veces que tú tienes, vamos a decir, razones externas, incluso al trabajo, que te afectan. Y no es lo mismo una persona que está pensando, por ejemplo, una situación que tiene en su casa, no va a reaccionar igual a alguien que está, tal vez, sin rilaje, no tiene ningún tipo de problema. Y a nosotros, como seres humanos, lidiamos con eso. Que un día se te dañó el carro, que un día un niño se te enfermó, que tal vez algo que no se ha pagado, y cosas así. Y a veces tú estás muy distraído. Te lo digo porque por un tiempo estuve preocupado por algo. Y hubo una persona que me dijo, mire, yo lo siento usted muy lejos. Y yo le decía, no, mira, eso mismo me lo han dicho otras personas. Muchas veces nosotros estamos bien involucrados. Por ejemplo, a mí me pasó que yo tenía, mi mamá se me enfermó y estaba muy concentrado en eso. Y no le podía prestar la atención que tal vez se merecía esa persona en ese momento. Pero yo entendí como que no me supo comprender. O sea, no me estaba entendiendo. No nos estábamos comunicando. Hasta que me hace la pregunta, que por eso es buena la comunicación. La comunicación, como lo dice aquí, es una de las cualidades. Exacto, que no es algo personal. A veces hay factores externos al trabajo que influyen incluso en tu estado de ánimo. Sí, total. En tu trato con la persona. Y no es porque tú quieras, es porque simplemente tal vez eso te está afectando mucho. Sí, eso pasa porque, acolate, somos humanos. O sea, tú vas a una empresa y tú vas cargado de muchas cosas. Debes dejarla en tu casa. Sí. Tratar de dejarla. Pero el líder tiene que saber manejar eso, las emociones. Cuando tú tienes un empleado con cierta situación, sea personal, que le está afectando, y el líder es abierto, que va y te dice, ¿te pasa algo? Vamos a buscarle la vuelta. O sea, tómate cinco minutos de descanso en el master break. Que hay una comunicación abierta, que yo me pongo en tus zapatos, fácilmente el empleado te dice, no, está bien, yo sigo aquí, tranquilo. Así es, así es. Entonces, vamos a trabajar con eso para mejorar, porque al final eso, tú no haces nada con tener una empresa y tener los recursos si no tienes buenos empleados. Tú deberías dar un consejo a esa gente que tiene un jefe en su trabajo. No, al consejo le vamos a dar jefe. Ah, consejo al jefe. Señor jefe, suena muy bonito el tema de ser jefe, pero necesitamos migrar a lo que es ser líder. Ya no existe eso, no funciona, mejor dicho. Ya ese comportamiento de Trujillo, de lo que soy yo el que sé, y si yo no estoy no funciona, ya eso no existe. Trabaja el liderazgo, porque se aprende, se nace con una parte de ello, pero se aprende en el camino y se mejora. Trabaja esa parte para que sus resultados sean mejores. Así es, así es. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final. Ay, sí, qué rápido. Es como que la Semana Santa nos está esperando. Sí, la Semana Santa. Ya, por ejemplo, ya la programación de Neutral es hasta mañana. Mañana tenemos el Calentón de Herrera. Ay, sí, con mi amigo Ezequiel. Y también tenemos Teología, Sociedad y Teología, con el Pastor. Se me olvida hasta el nombre, el Pastor, pero bueno, con el Pastor. Sí, ya lo conocen aquí. Sí, mañana tenemos esos dos programas. Bueno, mañana el programa de Sociedad y Teología va a ser enfocado a la Semana Santa. Por eso decidieron, ellos en vez de salir en diferido, ellos quisieron salir en vivo. Entonces mañana, si usted va a hacer de lo que se va a quedar en su casa. Sí, pero que no quieren tapones, porque no es que yo no tenga para ir. No, no, no. Es que no quiero los tapones. No quieren los tapones. No, no, yo sé, Oria. Yo sé. Señor, hay que quedarse de vez en cuando tranquilo en la casa realmente. Sí, así es. Bueno, Olga, ya para despedirnos, decirle a la gente que te siga, ¿cómo? Arroba Olga Cepeda. Arroba Olga Cepeda. Mi otro apellido. Ah, pues mire, yo iba a decir Olga. Olga Rubiera. Olga Rubiera. Sí, yo te tengo que verificar, porque yo no le doy mucho, tú sabes, pero tiene que ser, sí. Sí, entonces también recuerde que puede seguir Neutral FM en todas las redes sociales, tanto en YouTube, Facebook, como en Instagram. Yo soy Félix Maginano Oficial en Instagram y en Facebook también. Así que nos vamos a despedir, no sin antes decirle que se quede ahí, porque en breve viene la última nota Radio Show. Hoy tenemos a la Tuki. Ay, pero qué nice, qué nice. Hasta yo no voy a quedar backstage. Vamos a curarnos con la Tuki. Para ver, mi amor. No, tú debes ir a tomar una foto con la Tuki. Ay, sí, para subirla. Tú no te puedes ir a tomar una foto con la Tuki. Claro que sí, señores, muchas gracias por sintonizarnos en Desarrollando, un espacio que lo hacemos con mucho amor para llevar la información que puedan poner en práctica realmente. Gracias por estar con nosotros. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!